Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Viziar Racing Todo sobre el karting, sí, tengo el motor del 100 porque me han hecho un regalo inesperado ¿Queréis saber cuál es? Pero antes de empezar con el vídeo, este mini vídeo que os traigo hoy entre semana Vale, porque no me aguantaba, deciros a todos los que estáis esperando el vídeo de la máster No os preocupéis, dije que en 10 días lo sacaba O sea, lo sacaba, ya estamos a día 20 y no lo he cumplido Pido perdón, pero ya que he tenido el mundial por el medio pensaba que me iba a dar tiempo Pero he llegado al hotel muy tarde muchas veces, cansado, muy bajo de moral En el vídeo que sacaré el domingo o si puedo antes os explicaré el por qué Qué ha pasado en el mundial, por qué no hemos estado alante con Joe Bueno, os hablaré un poco del mundial, felicitar sobre todo a Morgato por ser campeón del mundo en OK A Diego y Pablo de DPK, un saludo enorme y felicidades y enhorabuena Y los que estáis esperando la máster no os preocupéis que al final de semana, antes del fin de semana lo tenéis Y ahora sí, suscribíos y darle un fuerte like si queréis tener buen contenido en karting Seguidme en TikTok también, que no veas cómo os estáis animando En Instagram, ¿vale? Y ahora sí, os acordáis Que en el motor 100 tenemos un carburador Baroni, ¿no? Pues mirad que tengo Un carburador Ibea Pero, ¿qué carburador Ibea es? Un carburador Ibea nuevo Modelo A ver si alguien la adivina Tengo que agradecerlo mucho a Lorenzo de Ibea Francesca, su mujer, ¿vale? Que he tenido el placer de conocerlos desde que llegué a la Tony Kart Son unas bellísimas personas Y me dijo A mí me gusta mucho tu kart, ¿no? Pero hay un problema en ese kart Que tú no puedes llevar en el kart mis pegatinas Llevando un carburador Baroni Entonces, aparte de la buena amistad que tenemos Mirad Mirad Qué carburador Me han regalado Superjet Con el grifo del Superjet Un L2 Si es que Tengo que terminarle de montar la guillotina Y todo Pero Impresionante El L2 que se usaba antiguamente Está rehecho, ¿vale? Pero está basado en la categoría de los Super A de la época, ¿vale? De 24 también Buah Impresionante Vamos a ver cómo queda ¿Estáis preparados? Impresionante Buah, qué lástima Qué lástima Ahora probaremos a ver cómo queda la cadena Pero Me parece que va a quedar como este ¡Epa! Bueno, pues básicamente lo que le faltaría por poner al carburador es la guillotina O sea, el tope de la guillotina y del relentí Que en este caso ponemos la arandela A los tornillitos Me falta otra, a ver dónde está Vale, ya estaría aquí la otra Perfecto Bueno, pues para montar el relentí y donde va la funda del cable del acelerador, ¿vale? Solo tenemos que acelerar un poquito, ponerla, ¿veis? Y ya la tenemos Si no tuviera el superjet, ¿vale? Que es el tercer grifo del superaltas Pues directamente hubiéramos venido por aquí Los tornillos con su arandela Vamos a poner el primero de aquí abajo Perfecto Muy bien El otro Lo va a complicar más Vamos a coger el destornillador ya Perfecto Muy bien Bueno, ya tendríamos Después también te trae su muelle, ¿vale? Que diría así Que de momento lo vas a poner aquí ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Vale? Y aquí, pues después jugaríamos Con el del relentí Que de momento ¿Vale? Para que toca ¿Ves? Que toca Perfecto Y cierra bien Bueno Después para el tope del acelerador Por ejemplo El No, este tampoco te lo traes Pero ¿ves? El Baroni no te trae Ni el de vuelta Bueno, así al menos Al tocar el relentí No hace Digamos que no toca No hace tope la guillotina ¿Vale? Y es mejor Así pues evitamos que Se vaya cogiendo holgura O se vaya El eje de la guillotina Se vaya desplazando ¡Buah! ¿Qué os parece chicos? Madre mía Bueno, pues vamos a mirarle La carburación ¿Vale? Este ya lo he cerrado Media Una Y media Vamos a empezar Por una cuarenta O sea, por una y media Perfecto Media Y este eso está a media ¿Vale? Media Una Y cuarto Venga Vamos a hacerle una y cuarto Y ahora tenemos el super jet Está cerrado ya Vamos a darle Media Bueno, pues ya le he puesto Una cadena Para probar Así que Vamos a ver ¿Qué tal? ¡Olé! Tenemos un poco más de margen ¿Vale? No sé si lo veis Tenemos un poco más de margen Que Que con el Baroni ¡Guau! ¡Qué contento esto! Incluso Incluso Para Para la guillotina Porque si os fijáis En el Baroni Me tocaba Tocaba aquí Completamente Y aquí Si lo tiramos recto ¿Veis? Va a ser que Un poquito justo también ¿Eh? Pero bueno ¡Fua! 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 Chicos No sabéis Las ganas Que tengo ya De ir a pista A probarlo De ver incluso De probar La diferencia De un carburador A otro Eso también sería Un buen vídeo Ver las diferencias Tanto de carburación Grados de escape Y todo O sea Probamos Espero regularlo Y no gripar Pero Creo que con este Cargurador El motor Va a rendir Bastante más Así que muchas gracias Lorenzo Francesca Os lo agradezco Un montón Espero volveros A ver pronto En pista Y nada chicos Si queréis Más contenido Mayor Información Suscribíos Dadle un fuerte like Y no os perdáis Nuevos vídeos Un saludo a todos Hasta la próxima